El museo es el encargado de traer y guardar y conservar todo eso que el hombre a través de su historia va generando y va haciendo y va descubriendo y en algunos casos va transformando. El museo también alberga nuestra historia, nuestra cultura, cosas que tienen que ver con nuestra fauna, con nuestra flora, la arqueología. En fin, el museo es un poco donde encerramos la historia y como dice el lema, nos proyectamos con las tradiciones hacia el futuro para que las futuras generaciones, no haya un bache, no haya un corte en lo que hemos vivido nosotros y los que vivirán seguramente ellos. Aprovechando también para saludarlos en nombre de nuestro intendente municipal, que sea allá afuera de San Rafael. Nuestro intendente abrazó la propuesta que le hizo el director del museo de realmente hacer una verdadera revolución con nuestro museo de historia natural. Revolución digo porque creo que va a ser un orgullo para la provincia, un orgullo para los sanrafalinos que vamos a poder recorrer y conocer todo lo relativo a nuestros antepasados, a los que nos antecedieron, pero también para el turismo, porque San Rafael tiene una importante afluencia de turismo que demanda visitas a los museos. Entonces vamos a tener un museo acorde a nuestros visitantes, que no es un tema menor. Esta obra que va a llevar su tiempo porque se priorizó mantener y recuperar la parte vieja que era lo que antiguamente se llamaba el hotel de turismo. Se quiso conservar eso y hacer a su vez la ampliación en forma envolvente. Y cuando nosotros trabajamos con lo viejo y con lo nuevo, siempre cuesta un poco más y es más complejo. Vamos a hacer desde el municipio, desde la gestión municipal, todo el esfuerzo para que eso se concrete.